Hola que tal chicos bienvenidos al canal otra vez de nuevo estamos en el canal y ahora vengo con un vídeo más o menos a resolver el problema que están teniendo con la aplicación de la aplicación oficial para checar este más que nada tus megas tus gigas consumidos entonces este de la aplicación de la cual hablo yo creo que ya saben muchos que están suscritos al canal que me están apoyando en este canal y la verdad este muchísimas gracias a esas personas que apoyan al canal más que nada porque eso me inspira a seguir adelante muchos están teniendo problemas con iniciar sesión con esta aplicación más que nada este tengo muy seca la boca este más que nada yo les quiero explicar algo si ustedes ya modificaron su modem ya cambiaron su contraseña de su red wifi de su de su modem este más que nada si ustedes ya vieron este vídeo que yo subí antes del vídeo que subí apenas sobre la aplicación de la cual estoy hablando si ustedes ya hicieron modificaciones y lo hicieron a la carrera puede hacer que ustedes no apuntaron la contraseña puede hacer que a ustedes se les olvidó la contraseña entonces podría ser que eso esté esté pasando pero aquí les voy a enseñar lo que es la solución para resolver este problema de hecho ahorita lo voy a decir pero esté más que nada voy a mostrar lo que es lo que es el vídeo si ustedes ya vinieron a este vídeo donde dice cómo cambiar la contraseña de tu red wifi telcel internet en casa telcel desde tu celular si ustedes ya vinieron más que nada a este vídeo y ya hicieron modificaciones con este con este vídeo más que nada en tu modem entonces este la cosas la cosa sería aquí puede hacer que en el tercer paso que yo enseño vamos a ponerle algunos segundos de hecho ya estoy aquí si ustedes en este paso vamos la misma contraseña en este paso es el cambio de contraseña de inicio de sesión para iniciar en tu modem entonces este más que nada es lo que quiero que porque aquí no te deja ver la contraseña entonces puede hacer que ustedes se les haya olvidado o lo hicieron lo hicieron más que nada rápido y puede hacer que no lo apuntaron en algún papel puede hacer que le pusieron una mayúscula puede hacer que le pusieron una minúscula entonces yo les recomiendo en este paso que pongan mucha atención con el inicio el inicio de sesión de tu modem que es el tercer paso que te pide cuando muy estás este más que nada iniciando con tu modem por primera vez porque ya ya en el en el después si se puede cambiar de hecho nada más te metes a configuraciones creo que te vas a tener una seguridad y ahí te aparece varias opciones de hecho hay muchas cosas ahí es cuestión que ustedes le busquen pero la solución para solucionar este problema como yo te digo si tú no lo apuntaste en ningún papel y lo hiciste a la carrera es el problema que están puede hacer que están teniendo que se les olvidó y pues por una letra por un número no lo va a dejar entrar no lo va a dejar avanzar porque la contraseña la están poniendo mal entonces si van a hacer este paso apúntenlo en un papelito si le van a poner peras manzanas apúntenlo en un papel si la p de pera lo pusieron mayúscula minúscula minúscula entonces este más que nada para que no tengan ese tipo de problema estén batallando entonces la solución para ese problema de hecho la solución para ese problema sería de que ustedes vayan a su modem vayan a su modem de hecho lo único que van a hacer es resetear su modem y automáticamente el modem va a iniciar como como la primera vez como la como cuando ustedes compraron su modem por primera vez iniciaron por primera vez la diferencia de aquí que no te va a pedir este el correo para para poder navegar y todo ese tipo de rollo entonces este nada más sería que ustedes vayan y le presionen el más que nada aquí este lo que es este un reset por cinco segundos ya sea con una aguja un arete lo que tengan por cinco segundos su modem va a iniciar otra vez de nuevo y le van a poner lo que la contraseña vamos a poner aquí la imagen de hecho hice unas fotos para este tipo de show le van a poner la contraseña que tu modem trae de hecho la red es donde dice telcel 6 a 98 esa es la red mía no es la red de ustedes porque cada modem trae su red diferente su nombre diferente entonces este y la wifi que es la contraseña para iniciar a navegar por medio de wifi es lo único que tienen que hacer y si quieren iniciar sesión otra vez en la aplicación nada más le van a poner como yo les había dicho dicho antes en este vídeo nada más le van a poner telcel de usuario y de contraseña le van a poner telcel ahora en el caso en el caso estoy checando el tiempo porque este vídeo va a durar como unos 10 minutos para explicarlo bien entonces aquí está aquí está más que nada solucionado el problema ustedes resetean su modem por cinco segundos vuelve a iniciar el modem y pues como la primera vez pero sin embargo no te va a pedir la la el correo para darte de alta para que puedas navegar porque por primera vez te pide accede a una red telcel tú accedes este eh creo que te pone un link ahí para que le des clic y un correo no sé ya no me acuerdo muy bien pero el el problema para pues ya puedan iniciar sesión en la aplicación esa para checar tus megas tus gigas consumidos y más que nada ese es el problema reiniciarlo se haría todo y si van a hacer esa modificación en el tercer paso apúntenlo en un papelito que contraseña le van a poner algo que que se les acuerde y más que nada chequen si le ponen mayúscula minúscula minúscula entonces este más que nada apúntenlo en un papel para que no se les olvide eh otra cosa en la aplicación mitelcel en la aplicación mitelcel ahí si se puede recuperar la contraseña la la aplicación mitelcel ustedes ya saben o los que están suscritos al canal las personas nuevas que no saben no tienen idea entonces este aquí les voy a explicar un poquito este la aplicación mitelcel sirve para checar tus recibos de tu internet tus facturas de tu internet entonces este más que nada para eso sirve la aplicación mitelcel si ustedes llegan a olvidar su contraseña en la aplicación mitelcel ahí si es fácil ustedes este nada más le presionan recuperar contraseña y la contraseña va a ser enviada a lo que es este tu modem al número de tu modem porque recuerden que cuando tú contratas el internet el cel en casa te dan un chip ese chip tiene un número y ese número eh lo sacan del chip y ese número eh más que nada es el número que tu modem tiene entonces los los mensajes llegan a tu modem o si tienes tu abierta lo que es la aplicación de la cual te estoy hablando que es esta este si ya tienes este el inicio de sesión abierta aquí te va a llegar lo que es este el mensaje con tu contraseña de recuperación de hecho aquí te va a llegar la contraseña de la aplicación mitelcel eh espero y me hayan entendido eh más o menos porque este están teniendo problemas con esto entonces este sobre la recuperación de contraseña de mi telcel te va a llegar en lo que es en tu modem o aquí misma la aplicación de la cual estoy mostrando ahorita mismo así de fácil lo que es este la contraseña de tu modem no se puede recuperar solamente tienes que reiniciar tu modem y es todo no te va a pedir nada de correo nada de nada este nada más entras y es todo en la en la aplicación mitelcel si se puede pero como te digo recuerden esto lo que les estoy diciendo el chip que tu modem que tu modem usa tiene un número normal pero sin embargo está para internet el cel no está para hacer llamadas ni nada pero sin embargo este te llegan mensajes entonces si se te olvida la contraseña de la aplicación mitelcel para checar tus recibos tus facturas de tu internet cuanto vas a pagar y hay muchos detalles ahí este nada más este tu le pones este recuperar contraseña y automáticamente te lo van a enviar por medio de un mensaje ya sea en esta aplicación o ya sea en el programa del modem entonces este que otra cosa antes de que se me olvide no se les olvide reiniciar su modem otra vez de fábrica le hacen un reset por 5 segundos y como te digo no se te olvide en el tercer paso apúntenlo bien porque eso es para iniciar sesión en tu modem para ingresar al programa de tu modem entonces lo mismo pasa con la aplicación para checar tus megas y gigas te pide lo mismo que te pide el modem cuando entras por primera vez a iniciar sesión modificar te pide usuario y contraseña lo mismo te va a pedir la aplicación para checar tus gigas y megas te va a pedir lo mismo entonces esa es la solución resetealo y sería todo por mi parte nos vemos hasta el siguiente video adiós